Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz Pino Silvestre original en su versión 125 mililitros, señoras y señores, esto es una maravilla y super económico También tengo que deciros que el precio es de verdad increíble, no tiene competencia Que me lo habéis pedido también mogollón de veces y digo venga ya hay que hacerlo Pues porque hay que hacerlo, no puedo estar sin hacer ya el revisado de este pino silvestre Porque realmente merece la pena y es que ha sido una auténtica sorpresa Porque yo pensaba, digo bueno esto tiene muchos años también, va a estar reformulado, me da un poco de miedo Pero no, no me lo han tocado Esencia que para quien no lo conozca viene de las Italias, es de Mavive Mavive fabrica perfumes, fragancias y esta de aquí es una de sus niñas Una de sus niñas que están cuidando al milímetro y que de verdad estoy encantado de que no haya sufrido modificaciones Esto huele igual que ha olido siempre ¿Qué es lo que toca? Pues voy a sacarlo, voy a sacarlo y pues voy a atizármelo Sí, porque aquí ya pues la mayoría, a ver, tengo que tener cuidado porque no quiero que se me caiga al suelo Y vayamos a tener un estropicio con el pino silvestre, de acuerdo Entonces voy a ver como va esto aquí Y esto da mucho gusto de echárselo Es que es muy fresca, el tapón no me gusta Tengo que decirlo, hay que ser franco Así que toca la aproximación y ya vemos todo el tema del taponcito Cómo han hecho el rollo del vaporizador Y os cuento cosas sobre ella Esta es la caja de pino silvestre original o de toilette 125 mililitros, lo que es lo mismo que 4.2 onzas En el lateral nos van a decir que está hecha de los extractos A ver si me deja el reflejo del anillo De los extractos de todo lo que son las resinas Que van desprendiendo las piñas piñoneras Así que bueno, pues aquí está todo el tema que nos dicen sobre la esencia Y detrás pues composición química Y todo lo que debemos de saber Trazabilidades en el fondo Y que tiene una fecha de caducidad Porque señoras y señores Las esencias también caducan Si ven el tarro que ya lo he explicado millones de veces Es porque caduca Y a esta le dan una fecha de caducidad de 36 meses Si, estoy viendo aquí la gorrita Si, pero es que no me lo voy a quitar Porque hace frío y necesito estar caliente Está claro, piña piñonera Pues la botella botellera O sea, otro piñón Y así pues esta es la reminiscencia Que nos dan Taponazo Que es completamente de plástico Y que no funciona como debiera Porque sí Porque es un poco rebuscado el concepto Yo lo hubiese hecho mucho más simplificado Y si estáis viendo por aquí Pues hay reflejo de que se impregna también Y que aquí hay pérdidas Pues por la vaporización Vaporización que funciona así Bastante bien Es una vaporización que funciona a distancia larga También es muy buen proyecto Muy buena proyección Pero veis Aquí ya es que es un poco cochino el tema No, no me agrada El tapón no me agrada Y veis aquí hay goteo Entonces Bueno Es el pero que le podemos encontrar A este A esta botella de vino silvestre Que por otro lado pues está tallada Lleva el dibujito como de una piña Cuando están cerradas Y bueno pasamos a otra cosa Notas de salida de corazón Y de fondo De este pino silvestre original 125 mililitros Pero que ya Vallas de nebro Lavanda Albaca y bergamota Notas de salida Clavel Esclarea Alcaravea Agujas de pino Y geranio Notas de corazón Sí que me queda así un poco pillado yo Porque es que digo Uff Vamos a ver que es lo que viene ahora Que me ha dado así Un poco un transporting Aba tonka Almizcle Musgo de roble Y cedro Notas de fondo Esencia que es sumamente fresca Esencia que es un Bueno Es una declaración de intenciones Aunque realmente Sí que nos digan Pues que es una Se extrae de la resina Que desprenden las piñas Y todo esto Sí pero no Porque quien conoce Los pinares y el olor de la piña No detecta tanto El olor de la piña Pero si detecta El resto de notas Que componen Esta esencia de aquí Yo creo que más que nada Ha sido pues Eso Una referencia A las hojas de pino A lo que son Las agujas del pino Más que a la piña Porque la piña en sí Huele es una piña Y a lo que está soliendo Es a madera Hueles a madera de pino O sea una piña huele A madera de pino Sí que tiene ciertos toques Resinosos Pero también Si es una piña piñonera Vais a notar Las notas De la fruta de la piña Que es el piñón A pesar de que vaya encapsulado También en un pedazo de cáscara Que alucináis Quien conozca el pino Pues esto sabe Yo lo sé Y vosotros también lo sabéis Así que directamente Esto es Pues eso Una referencia A la aguja del pino Que sí que huele A la aguja del pino Pero que realmente Se notan más Las siguientes esencias Y es que olvidándonos más De lo que son Las agujas Del pino El cedro Es lo que prima El musgo de roble Prima más todavía Y bueno pues Es que el clavel También se nota O sea es que tenemos Que tener en cuenta De que es Una gran Herbal amaderada Porque si al final De todo Tenemos en cuenta El concepto Sí que es Bueno pues Quieren poner ahí Como nota prominente Predominante Lo que es La aguja del pino Pero es que De verdad Es otro concepto Mucho más allá De lo que es El pino Y lo hace muy hermoso Y lo hace muy italiano Lo hace Super mediterráneo Y me encanta También tengo que reconocer Que hay que llevarla encima Es una Es la típica Esencia de refresco O sea que esto Va a durar Unas tres horitas Y hay que refrescar Pero es que Es un gustazo Lo que pasa Lo que no es tan gustazo Es el vaporizador El vaporizador Pues Podría funcionar mejor Estela Y proyección Controladísimo Todo Distancias cortas Todo refresco Y uso personal Precio aproximado Pues unos nueve euros Si es que está Tiradísima De precio Super recomendable Super aconsejable Y nada señoras y señores Que nos vemos en el próximo vídeo No sin antes Dejad de recordaros Que os suscribáis al canal Le deis al like Y distribuyáis mis vídeos Por todas vuestras redes sociales Porque yo Os estaré profundísimamente agradecido Oh Fiducian Recomendable Cien por cien Esencia Y estado Puro O sea Esto es una esencia Y tengo que decirlo mejor Porque he estructurado más la frase Esencia En estado Puro Es italiana Y el concepto Es muy hermoso Porque es verde Pero dentro de ese verde El fogonazo Que te pega esa bergamota Es auténticamente impresionante No podéis pasar sin ella De verdad Es que esto tiene que estar ahí Que nos vemos en el próximo vídeo